ITLA llega a Anagua para llevar educación tecnológica a toda su gente. Con una inversión superior a los 17 millones de pesos, gracias al apoyo del gobierno dominicano que encabeza al presidente de la República, Luisa Binader, el ITLA abre sus puertas a los habitantes de esta provincia y zonas aledañas para desarrollar sus competencias y habilidades a través de la educación tecnológica. Hoy, ponemos a disposición de la provincia María Trinidad Sánchez este espacio de enseñanza que busca fortalecer la calidad y pertinencia de la capacitación en áreas de la tecnología, favoreciendo así los procesos de inclusión social, facilitando a los habitantes de la comunidad una formación que les capacite para incorporarse al mercado laboral, responder las necesidades del sistema productivo de toda su comunidad y contribuir al desarrollo del país. Con una ubicación de fácil acceso en el primer y segundo nivel de la Plaza Premium, el ITLA cuenta con siete modernas aulas equipadas con tecnología de última generación, área de admisiones, registro, caja, bookshop, auditorio y salones de estudio, todo al servicio de los estudiantes. Alrededor de 4.000 personas al año tendrán la oportunidad de capacitarse en las aulas que conforman la extensión ITLANagua, con una oferta formativa gratuita que abarcará cursos, talleres y diplomados en las áreas de desarrollo de software, ciencia de datos, redes de información, ciberseguridad, multimedia, mecatrónica, seguridad informática e idiomas. Además, contará con los servicios del programa Proto-Scanner 3D. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso y nuestra misión de seguir cambiando la vida de los dominicanos, creando las oportunidades que nuestros jóvenes necesitan para seguir construyendo juntos un mejor país. Hoy, NAGUA se prepara para recibir más educación, más innovación, más crecimiento y más oportunidades. Extensión ITLA-NAGUA. Educación tecnológica al alcance de todos. Esto es cambio.